Hola amigos, soy Robinson Díaz y Adrián Arango y queremos felicitarlos en este día del Gran Colombiano. Felicitaciones y muchas gracias por la invitación al Politécnico. Feliz día Gran Colombiano a todo el Politécnico. Los amo, no saben cómo disfruté hacer ese show con ustedes porque no lo hice yo solo. De hecho, tuve mi propia bailarina, tuve mis propios cantantes. Creo que es algo que no voy a olvidar este escenario porque es un escenario muy lindo, esta rotonda, sobre todo lo cálidos que fueron conmigo. Me dejan muchas cosas bonitas y jamás las olvidaré. Aparte de Juan C. Quintero, Politécnico Gran Colombiano. Hola chicos, soy Baco. Quiero felicitarlos por el Día Gran Colombiano y muchísimas gracias por la invitación a Bienestar Universitario. Hey, ¿qué tal amigos del Poli? Mi nombre es Navales y quiero enviarles un saludo muy, 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 muy grande de parte del Bienestar Universitario a todos ustedes aquí en la familia del Poli porque hoy es el Día del Gran Colombiano y qué bueno que estará acá con ustedes. Muchas gracias. Chao. Politécnico Gran Colombiano.